Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está en la parte de arriba, en este esquema, tenemos que leer desde acá, 91 entre 6. Empezamos viendo esta primera cifra, 9. 9 no es menor que el 6 de afuera, así que podemos empezar con 9, así que 6 por cuánto me acerco a 9 sin pasarme? Ok, 6 por 2 se pasa, así que por 1, 6 por 1 es 6 y pones abajo para restar. La resta es 3. Como ya resté, baja el siguiente, 31 ahora, 6 para llegar a 31, por 7 se pasa, así que por 6, 6 por 6 es 36, se pasa también, así que por 5, 6 por 5 es 30, 31 menos 30 es 1. Como ya no hay número que baje, ahí podría terminar. Si ahí termina, 1 es el residuo y 15 el cociente. Pero si necesitamos la respuesta hasta los decimales, tenemos que seguir. Como no hay número que baje, se completa acá con 0 y acá con punto. Ahora, 6 por cuánto para 10? 6 por 2 se pasa, así que por 1, 6. Restamos y queda 4. Después siempre se completa con 0 después de la resta en estos casos. Pero ya no se pone punto de nuevo porque ya había. Seguimos nomás. 6 para 40, ya se sabe, por 6, ¿verdad? Por 6 da 36. Restamos y completamos. Otra vez 40, así que de nuevo por 6, 36. Restamos y completamos y vemos que acá se repite. Y se va a seguir repitiendo. Entonces acá 6 también va a seguir apareciendo. Así que ahí termina. 91 entre 6 resulta todo esto. ¿Qué se puede escribir también de otra forma? Lo que está después del punto repitiéndose, o sea el 6, pones una sola vez y con sombrerito de periódico. Que indica que esa cifra se repite infinitamente. Así. Dos formas de escribir la respuesta. Y ahí termina. Gracias. Gracias.